...de revisar el ámbito deportivo para destacar que la delegación cubana que participó en los Juegos Paralímpicos de París 2024 regresó a la isla donde fue recibida por el presidente de la República, Miguel Díaz Canetti. El equipo, liderado por la triple medallista dorada, Omara Durant, regresó al país con el honor del deber cumplido al firmar en la capital francesa una actuación memorable. Cuba obtuvo seis medallas de oro, tres de plata y una de bronce para ubicarse así en el puesto 24 del medallero general por países con un comportamiento ético marcado por el Juego Olímpico. El grupo de paratletas junto a técnicos, directivos, profesionales de la salud y periodistas demostraron que en Cuba no hay barreras capaces de detener el sacrificio y los sueños de los seres humanos.